Llegando casi casi a la parte final pero bueno no podría faltar esta entrevista para mis amigos de vibración musical porque la verdad ellos también le ponen ambiente se emocionan y bueno ellos que más para si tienen las alas de canes adelante pues ellos toque 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 que les importa pero no importa el día de hoy muy felices aquí con quien tengo el gusto compadre Don Javier Cervera Gio Don Javier usted es el del billete del grupo No soy integrante Ah eres el integrante nada más quien es el dueño El compañero Lercy ¿A cuál el de Cachuchita? Ah él es el dueño Ah mira pues tú mira que te entrevista a ti el del dinero me hace no no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto oye y tú tienes el bajo Sí ¿Cuántos años tienes aquí en la agrupación? En la agrupación tengo como tres años Tres años pues aquí están mis amigos de vibración musical del otro del otro parte del grupo se encuentra Valerita adelante Valera Yo estoy aquí con la batería y en la batería está Gonzalo Canulica Gonzalo oye cuánto tiempo llevas en el grupo Como tres años también ¿Tú eres de Jalacho o de Cucholoche? Cucholoche De Cucholoche, aplauso fuerte por favor para este talento de Cucholoche ahora sí maquichito me voy con el mero dueño del grupo de vibración tropical ¿Cómo se llama? Ah no que ya me confundí es que dijeron el de Cachucha ¿Usted cómo se llama? José Miguel Poluchín José Miguel de los Timbales del grupo de vibración llevo año y medio con ellos apenas Maie maie año y medio y mientras me dirijo con el dueño para que nos dé información de dónde contratarlos Regresamos con Maquichito con los otros integrantes del grupo muchachos Gracias Valerita y aquí tenemos a otro integrante ¿Tú te llamas? Roberto Cuchem Don Roberto usted que toca Trompeta La trompeta le puede soplar un tantito así cerca de mí nunca me han soplado una trompeta tan cerca No lo puede soplar A ver Que sustos requete afinado Ah la verdad Pero bueno aquí tenemos a otro integrante Ven para acá ¿Cómo te llamas tú? José Camal José Camal mira eso parece un avispón verde Sus lentes tan preciosos Oye José Camal tú cantas Sí Cántame un pedacito de mi oído dale Tus besos son Los que me dan alegría ¡Aplausos! Guaya me está enamorando esta tarde por acá Y aquí tenemos a otro compadre que también Que está feliz, contento y emocionado ¿Y a quién tengo? A Miguel Ángel No Miguel Ángel esto que toca usted es él El sax tenor El sax tenor ¿Le quiere mandar saludos a alguien? Claro que sí ¿A quién? A los edecanes Ah a las A Espérate espérate Creo que me digo a los edecanes Creo que son los camarógrafos No será Porque son las edecanes Ah a Naomi te gusta la morenita Marecita bueno está chévere Mata bueno está chévere Lástima que en paz descanse pepillín Si no te lleva te lo juro Y aquí tenemos A ti ya te entrevisté Es que como paso mi vista Hacia en lo alto no te logro ver Pero bueno ahorita ya Ya más o menos ¿Y tú cómo te llamas? Cornelio Gilberto Don Cornelio ¿Ya tienes hijos papito? Uno Pero espérate ¿Para qué te puede entrevistar? No seas culebra Párate No te veo No es cierto No es cierto No te males Como si yo tuviera dos metros La verdad No te preocupes Pero aquí tenemos Con mucho cariño Del otro lado Malenita adelante Te falta alguno por allá mi amor ¿Con quién me encuentro esta tarde? Con Lercy Canul Lercy Canul Tú tocas en la guitarra ¿Verdad? Tiene la guitarra Y aparte Oye ¿Nos puedes dar repito Los números? ¿Dónde? ¿Dónde te pueden contratar? ¿Dónde pueden contratar este grupo? Es el 99 71 02 72 05 Ya saben Para amenizar su fiesta Con vibración tropical Ya tienen el número de teléfono Está Maquichito Con el otro vocalista Porque nos vamos a un concurso Muchas gracias Malenita Y aquí tenemos Me imagino que tú eres La voz principal Pues sí Sí Lo bueno es que tú ya estás parado Verá, acláralo Es que las edecanas Lo dejaron así Malenita Dale un besito mi amor No estás mal Dale un besito Dale un besito Hasta Mulish quedó su pelo Ve esto Ya me estoy mareando Hoy va a dormir en la calle No es así Que hoy va a dormir en la calle Hoy va a dormir en la calle Es así Mi vida Para que quede chocolate En tu boca Un poquito Vámonos rápidamente Con el concurso Malena Vámonos con este concurso Que es el último de la tarde El cual consiste en que Tres parejas van a competir Entre sí Y el público aquí presente Con sus aplausos Decidirá quién se lleva El primero El segundo Y el tercer lugar Para acompañar el concurso La música de vibración tropical Con esta canción Que se llama Doña Juana Recordando que vamos a bailar Se vive el placer Superior Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Qué es el último de la tarde? ¿Qué es el último de la tarde? La música de vibración